Para el Balea Sur Radio con Perlaza, bueno, nuevo look, ¿no Perlaza? Sí, cambio de look, ya cortamos las trenzas y bueno, tratando de recuperarnos rápido para dar lo mejor al equipo. ¿Cómo se siente en lo físico? ¿Cómo va la recuperación? No, la recuperación va por muy buen camino, vamos trabajando bastante fuerte, mejorando mucho, llegando a ese 100% y ahí empezamos a hacer el trotecito suave, la fractura ya pegó el 100% y lo importante es ir tomando confianza en el campo para aportar todo al equipo. ¿Opiniones del partido contra Olimpia? Bueno, un partido difícil, complicado, tuvimos enfrente de un buen rival que se nos paró muy bien atrás, aprovecharon las opciones que tuvieron y concretaron, por ahí nos faltó tener un poquito de tranquilidad, pero pienso que vamos por buen camino y estamos trabajando duro para dar una gran sorpresa este semestre. ¿Usted cree que va a tener minutos en los primeros partidos de este semestre? Bueno, en los primeros partidos va a ser difícil, dentro de lo que hemos hablado con el médico, él ve posible que regrese a jugar entre finales de agosto y principios de noviembre y pienso que hay que tener mucha calma. ¿Pero ya está haciendo trabajos con pelota? No, todavía no, he hecho trabajo de trote, de caminata en el campo, pero todavía no he hecho trabajo de balón. Gracias Perla. Gracias por la invitación.